Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de World of Warzy Y bueno, como veréis hoy, después de mucho tiempo Que hacía ya tiempo que no subía videos de portaaviones Bueno, pues hoy os traigo el portaaviones Tiers 6 Americano, el Independent Y bueno, como veréis Pues ahora vamos a ver un poquito Sus características Bueno, lo importante son los aviones Pero bueno, supervivencia 35.700, todavía no le saca ningún módulo Aviones, anda con Lleva caza, un escuadrón de caza Uno de torpedero Y uno de bombardero, ¿vale? Lleva uno de cala Y bueno, artillería, como todo buen portaaviones Anda escaso, de defensa antiaérea Anda rucito Velocidad 31 nudos, eso sí Es muy rápido y ocultamiento Anda bastante bien de ocultamiento Para lo que es un portaaviones, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el portaaviones tal cual De base Y bueno, vamos a sacar los módulos A ver hasta dónde llega este portaaviones A mí personalmente me gustan más los portaaviones americanos Que los japoneses Pienso que tienen algo mejor de aviones Y bueno, vamos a ver los módulos Bueno, pues tiene módulos básicamente De aviones, vamos a ver Y uno de casco Vamos a ver este, por ejemplo Este le da velocidad Le quita munición Le da más daño Más punta de vida, más velocidad Así que lo sacamos Que es una mejora para los aviones Pues se apaga los cazos Vamos a ver, esto es una mejora Esto lo que hace es que le da Quita los cazos Y le pone bombarderos Dos escuadrones No, no me interesa esta Porque no quiero estar sin cazos Sin cazos Y esta lo que hace es le da Vale, dos escuadrones de cazos O sea, se convertiría más bien en un Bien, bien, bien Dos de cazos y uno de bombarderos Esta configuración me gusta más Si fueran torpederos todavía Pero prefiero los cazos a los bombarderos Así que bueno Le vamos a sacar esta configuración Que sí me gusta Como veréis ahora ha cambiado Ahora si os fijáis Toda esta línea es de caza Todos estos son cazas Estos son los bombarderos que tienen Pero como digo Me gusta más la configuración Esa porque dejar un portaaviones Sin caza está vendido Todo lleve caza a dedo Y bueno Y el casco B Que lo que hace es Le da siete unidades más Más aviones Y le da algo más de vida Vale Y le quita toda la artillería Pero bueno Artillería para un Portaaviones Como que Y vamos a ver si aquí hay algún módulo De mejora para aviones Para los grupos aéreos Por ejemplo esta Vamos a ver que le hace Espera Ni hemos visto Espera un momento Vamos a ver Buah No veo No Vamos a ver Venga Esto le da Más 10% Daño medio por segundo De las armas de los aviones Y esto De la batería Vamos a mejorar El daño por segundo De los aviones Portaaviones Lo que es importante Tener todo lo que viene a ser Aviones Precisamente Este módulo Es de Que estén más tiempo Los aviones Este que le da Punto de vida A los cazas Le vamos a poner este Que tengan más vida A los cazas Y esto seguramente Será de control de daño ¿Ves? Control de daño Y este será De control de daño Y de motor Bueno Pues ya está Aquí está ya Para mi gusto Está la mejor configuración Para Los portaaviones Americanos O sea Porque Dejarlos sin caza Y tener tanto Tanto torpedero O sea Tanto bombardero No me No me gusta Y bueno Esta es la configuración Que para mi gusto Es la que más me gusta Para un portaaviones Americanos Y bueno Vamos a jugar una partita A ver que tal va Y bueno Sobre la marcha Ahí vamos a ver Si la configuración Es válida o no Así que bueno A empezarnos Bueno Pues estamos ya En batalla Hemos empezado Aquí estamos Dándole un poquito De cerilla Aquí A los Torpedos Como veréis Llevo una masacre De aviones Impresionante Grupo 3 Maintaining present course Gracias por veréis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!